Welcome, welcome, bienvenidos al episodio 5 de Tainicia y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior episodio en el cual derrotamos a Odur el Mutado y he estado haciendo cosas fuera de cámara como por ejemplo recoger un ítem que había ahí y el tema de subir de nivel que por cierto, no lo he explicado pero ahora que tenemos nada más que 385 puntos de almas o recuerdos, como lo queráis llamar me he dado cuenta de que tenemos unos objetos consumibles que hemos ido coleccionando en toda la aventura que son estos, la colección de los recuerdos y son como las almas consumibles de los Dark Souls o sea que si os falta un poquito para subir de nivel a mi me faltaban como 100 puntos pues usáis unas cuantas de estas y fuera voy a usar dos y nos da 200 puntos y eso sería lo que he usado para poder subir el nivel nos faltaban 100 puntos y ya está así que vamos a continuar la aventura vamos a enseñar un poquito el menú de las habilidades antes de nada a ver, desbloquear talento los talentos los tenemos tal que así yo creo que están bastante bien tenemos un punto para para poner algo más ¿esto qué es? no me interesa pero lo que teníamos es esto no, recuperación rápida no paso y salto que sería el Mikiri de Sekiro ¿os acordáis en Sekiro que había ataques de los enemigos que le salía un kanji rojo en la cabeza? pues eso sería el equivalente en este juego al crítico ¿vale? cuando nos apuntan con la línea verde significa que vas a estar un golpe crítico y con el B que sería igual que en Sekiro pues le hacemos la contra ¿no? y le paramos ese ese ataque crítico que nos reventaría la otra opción sería tirarle una pluma pero ya sabéis que lo de la pluma va un poco de aquella manera vale, esto imagino que será para aumentar la cantidad de dardos pero bueno en principio vamos bien así no quiero añadir otra habilidad más aparte que vamos muy bien de nivel ¿por qué? porque hemos hecho las misiones secundarias así que vamos a seguir recordando ya podemos ir al jardín real aquí ya hicimos todas las misiones y del jardín real solo voy a hacer la principal ¿vale? porque he visto el bot secundario de esta zona y es un poquito una shit sí, me he hecho un pelín de spoiler pero bueno vamos al jardín real de una el tema de las plumas igual debería ponerme alguna más porque tres son pocas ¿no? en principio bueno, en cualquier caso let's go esto hay que desactivarlo o sea, activar lo que diga iluminar vale, vale esto ya lo tenemos activado para reaparecer ahí ¿qué pasaría si no reactivo esto? y me matan me saca del nivel directamente no lo sé vale, vamos a ver enemigos nuevos sí que he perdido práctica ¿no? a esto me ha reventado un enemigo normal pues nada me voy a sentar no ha salido ningún parry le he dado bien y cero parrys bueno, la movida de este nivel es que en este juego te puedes saltar todas las misiones secundarias si te da la gana pero si no te las sacas o sea, si no te las saltas perdón acabas overlevel y para esta zona imagino que estaré overlevelado vale, me gustaría pillar el arco de este tío ah bueno hemos pillado el escudo del otro vaya bullshit ¿no? vale pillamos el arco un arma nueva que tenemos ya desbloqueada imagino que luego aparecerá en la silla esto que es un miniboss no el tema es que los consumibles de las almas nos lo da cualquier objeto pero me he dado cuenta de que tú puedes pillar qué sé yo una nota del suelo pero a su vez esa nota del suelo nos da un colección de consumibles bueno, colección de recuerdos que diga o sea que no solo el lore que te da los libritos vaya vale, aquí ha pasado una circunstancia y es que tenemos un escudo flotando pero bueno no nos vamos a quejar porque es un indie y hacen lo que pueden ¿no? vale, este man que quiere tengo la sensación de que en este nivel me van a reventar muchísimo más que nada por la falta de práctica es que dos días sin jugar a Time Missia se nota ¿recordáis? bueno, imagino que no pero hice un directo muy cortito de 50 minutos con el primer boss y lo dejé por imposible ya estaba cansado pero como lo tenía fresco no quería dejarlo para otro día porque todo lo que he aprendido del boss al día siguiente se me va a olvidar y por eso salió un vídeo relativamente corto lo hicimos el boss en unos cuantos tries nada más y bueno, ni tan mal vale, tenemos dos caminos uno por aquí y el otro para abajo vale, aquí tenemos este enemigo esto tiene pinta de ser para desbloquear un atajo porque esto nos lleva otra vez al principio todo lo que hemos bajado que sería por allí debajo del puente tal a ver si esto es un atajo al principio ok vale, y aquí tenemos un mini boss y el de las espadas dobles vale, vale esto se mueve muy rápido y te quitan mucho ya derrotamos a uno en una misión secundaria pero sí que son enemigos muy jodidos me llega a dar el tercero y me revienta vale, me voy a curar vale, perfecto le revientamos iba a decir fácil pero no es fácil y ahora lo inteligente sería volverse aquí a recuperar las pociones ese enemigo ya no nos va a salir porque es un mini boss y los mini bosses no respawnean porque sería demasiado cheto podrías farmearte un montón de de materiales de estos de las de las pociones vaya vale, ahí tenemos un punto que no vamos a usar vamos a desbloquear el escudo el arco el arco por lo visto es muy popular debería equipármelo igual no vale, esta la hemos mejorado y lo que teníamos equipado era esto pues al final eso es lo que quería probar yo el el arma del boss de Odur el mutado vale, este man va a volver a aparecer aquí 80 veces vamos a matar al arquero porque es muy molesto no nos va a dejar trepar por las escaleras me encanta que no se fijen los ataques con garra si no tienes fijado al enemigo cae en saco roto pero bueno imagino que ya podemos subir y poder avanzar por acá o aquí solo hay lore vale entonces el camino es por allí o sea no hay de otra mi pregunta es ¿se podrán mejorar todas las pociones? ya sabéis que hay tres tipos de pociones diferentes cada una con sus tres huecos para desbloquear y su mejora de poción con todos los minibosses del juego se podrá upgradear todas o solo una joder con las moscas macho ¿veis? con el con el parro y le quitamos un montón joder con la mosquita molestando fuck que encima se posa en la nariz y en el ojo donde más mula posate en el monitor o algo vale lo que sí que me estoy dando cuenta es de que a lo mejor de vida estamos cortos tenemos solo 370 de vida y los enemigos nos quitan 90 no sale rentable ¿no? vale enemigo con guadaña la guadaña no la tenemos desbloqueada así que hay que josear vale rompemos cajitas por si tienen algo y enemigo enemigo con espada esta espada no sé si la tenemos desbloqueada joder nos pega un montón a ver que va a hacer vale ese es el mikiri ya malo paso con salto pero es un mikiri bueno ha salido regulero pero bueno ahí tenemos las tremendas refres de Sekiro para quien quiera verlas vale ese es el ataque circular y ahora viene el crítico vale ahí está mikiri y tal no sé qué y este tipo de habilidades pues ayudan mucho vale ejecución nos ha recuperado 90 puntos de vida esa ejecución que ni tan mal vale por aquí tenemos dos opciones de camino y lo que nos interesaría ya sería desbloquear unas yit esto no es el principio del del nivel mierda que nos mata tú bueno por lo menos no nos está recuperando nada más que 30 puntos de vida si esto es el principio del nivel ya what the fuck yo creo que voy a correr voy a pasar de los enemigos ya que de nivel estamos bien y tampoco hay mucho que ver en este nivel no la pregunta es por arriba o por abajo por abajo vale por donde es el camino principal vale aquí una coleccionable de estas vamos a pasar de los enemigos yo es que lo siento mucho pero matar enemigos está muy bien pero que te salgan tropeciendo pues está un poco divertido ¿no? además que los que juegan a los Dark Souls siempre van tofollados ignorando a los enemigos y encima sin recibir ni un golpe vale esta señora ¿qué? vale es un boss ¿no? un mini boss whatever yo voy a pasar olímpicamente de todo el mundo no me interesa su existencia tenemos 4000 puntos o sea si me hubiese cargado a todos tendríamos como 8000 ¿no? o algo así pero es que no me voy a cargar a todos vamos muy bien de nivel nivel 20 creo que el nivel máximo de este juego es 25 de todas formas siempre fuera de cámara puedo volver que ya lo hice la primera vez ¿os acordáis que me dejé un mini boss y luego me hice el nivel fuera de cámara para para recuperar ese material vale esto significa que este arma está equipada no que esté al máximo ok bueno desbloqueamos la espada ah está en la espada del tocho ese que nos hemos cargado ok esto lo podemos subir de nivel y nos faltan claro el enemigo ese nuevo que hemos visto tendrá un arma exclusiva vamos a ver de qué trata porque esta lufia en este juego no recuerdan a los mineros del Elden Ring joder yo solo quiero pillar el consumible bueno el consumible no el fragmento de la guadaña a ver señor ya estaría vamos a echar un vistazo a ese enemigo le robamos el arma y poco más seguramente sea miniboss ya abierto ejecutado picecita de guadaña mierda eh porque no se muere otro más bueno el juego está todo guapo eh por el precio que tiene lo recomiendo vamos a matar a esta señora que ya me ha dado curiosidad dos no hostia lo que pega bueno pero nosotros pegamos más eso está claro bueno igual no tanto habría que replantearse no le he robado el arma lo cual está mal vale no tengo una mejora de tal canela que imagino que será para los cascos de difusión y nada eh no he probado el ataque este que tiene una pinta de carrilear los game que flipas vale ahora lo conveniente sería subir vida ¿no? ¿cuánto nos van a pedir de de almas o de puntos de recuerdo como lo quieras llamar bueno ya que estamos matamos a este por este caso y ahora sí vamos al guardadero vamos a consumir todas las almas que pueda a ver subir de nivel no me deja pero ¿cómo puedo saber los puntos? ah vale 7000 pues nada vamos a hacer uso y disfrute de las almas consumibles así vale tenemos 7000 justo subimos un nivel que se lo vamos a poner en vitalidad desbloquear talento tenemos dos puntos que habría que mirar eso también esto que es espada sangrienta consume salud gana un punto ah vale es como si como el mikiri no el mikiri no ¿cómo se llamaba? en elden ring el senpuku que te quitas vida y te aumenta el ataque vale pero no me interesa eso es muy greedy yo no soy tan pro como para esas mierdas vale vamos a mejorar poción esto lo ponemos al máximo como es obvio luego ya tocaría que mejorar esto y ya está tendríamos más huecos para añadir más mierdas aquí no sé qué poner la verdad antes han pulsado lb para entrar en modo defensivo esto igual estaría bien ilusión vale el mikiri se puede mejorar esto que es esto para después del mikiri caer con ataque con garras eso está bien lumas vale aumenta el número de plumas a 5 eso puede estar bien prolonga el tiempo que tardan en empezar a curarse las heridas del enemigo esto también podría estar guapo vale esto es como la como se llama que estaba en monster hunter me cago en la fruta que si tenía la vida al máximo bueno es que los monster hunter cada juego se llaman las habilidades de una manera siendo las mismas con el mismo efecto se las van cambiando el nombre vale que más vale esto si logras hacer parry te dan energía energía para usarla vale esto puede estar bien para usarla la habilidad esta vale vale bueno habilidad arma putrefactoria o como se llame putrefacta vale por aquí no es tiene pinta de ser por acá vale otro consumible con un poquito de dolor este que hace vale tiene pinta de miniboss no le quitamos ni mierdas vale oye de daño yo creo que estamos demasiado bien el tema de hacer las misiones secundarias se ha notado vale mi kill tal no se que tumba tumba le estaba dando una de hostias que no ponen con ellas si antes lo digo antes me ha reventado vale un poquito de mi kill tal mierda toma 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 vale miniboss reventadito otra mejora de la alquimia para mejorar las pociones esto lo puedo abrir no tiene pinta de abrirse en misión secundaria a ver señor déjeme esto en paz quiero pillar esto oye mucha gente aquí ¿no? vale nos curamos con la ejecución eso está bien lo que no está bien es que esta tía sea otro miniboss joder pero bueno hay que matar a este primero la lógica así lo indica bueno bueno se me cuidan esa tía no parece muy difícil pero con tres enemigos dando por saco mierda me chupa pero bueno ejecución ya está pues a ver como lo hacemos lo hacemos así en caso de acertar ah que encima esta mierda tiene cooldown ah que son dos golpes ah bueno era de esperar ¿no? muertísimo y eso que tenemos casi 400 de vida eh poca broma vale vale ¿dónde estaba ese sitio? por allí no es es por acá vale recuerda aquí estaba el miniboss eh no parece ser por aquí ¿no? así a mí este pasillito no me suena ni este tío a las dos pociones a la basura no no es por aquí no me suena este sitio entonces ¿por dónde me he metido antes? ¿era por donde el ascensor que no era un ascensor vale era aquí era por allá tampoco tampoco joder ah por aquí igual sí vale vamos a ir matando a los de al lado poquito a poco es que no me deja usar la garra a ver si me cuidan vale uno menos ahora este bobo vale ahora sí vale esos son tres golpes me gustaría saberlo por el parry vale dos golpes joder ni tan mal otra mejora de la alquimia hostia este si es jodido este ya nos enfrentamos a uno y nos dio por el futuro vale vamos a usar más esto que quita bastante poca broma vale esta cosa es que nos hace parry nos hace de todo chica 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 esta mierda a este enemigo no le sé no os voy a engañar pero por suerte es el último de esta zona y ya podríamos volver a la a la silla y recuperar las pociones vaya vale otra mejora de alquimia ya tenemos más que suficiente vamos a chetar más las pociones vale ahora donde estaba la silla por acá o por acá es que me pierdo muy fácil en este mapa vale por aquí hemos llegado aquí de donde de por acá joder vale ahora si se viene arma infecta hemos desbloqueado alguna más no pero podemos mejorar esta si no sé para qué y esta pues también más de lo mismo por hacer gasto para las pociones las mejoramos le añadimos un hueco más y en ese hueco que podemos poner crear poción recuperación de salud más 54 que podemos ponerle a ver esto es para tanquear aumenta el daño en 6% durante 30 segundos esto igual no me interesa me interesa más recuperación de salud energía le ponemos energía y esta la cambiamos por esta a ver qué tal así lo que no sé si al quitar un ingrediente se pierde para siempre eso es lo que no sé vale por aquí no es definitivamente y ahora si vamos a ir a tiro hecho vamos a ir directos al boss pasando de este tío pasando de este otro también pillamos esto que es lore vale aquí había otro miniboss oye la sangre la veo como muy florescente imagino que será por el tema del OBS vosotros lo estaréis viendo bien yo voy al boss y sudando del resto vaya como lo he esquivado aquí tenemos otra silla no sé si habrá que sentarse obligatoriamente para que se quede pero bueno se viene boss y espero poder matarlo ostras o bueno voy a decir espero poder matarlo rapidito pero no parece ostias que me pega un bocado toma bobo y eso no me mueve eso está bien todo me quita vida vale vale me quiero curar y no me he curado ok holy fuck lo que pega eso ¿veis? por eso decía que tenía poca vida porque todo pega casi 100 de vida ya es una locura bueno me ha reventado como era de esperar pero who cares ahora le damos otro try ostras me tiro todo a ver soy un poquito arreglado let's go vale vale la pregunta es ¿cuántas almas he perdido? o sea ¿cuánto está en juego aquí? 4000 que quita mucho toma bobo me recuerda a los bichos de muestros este bicho imagino que será pegarle pegarle y pegarle y pegarle y pegarle más y después de pegarle mucho más veis como de fuerza estamos muy bien le estamos quitando mucha vida lo que habría que subir es la garra imagino que la gente no se sube la fuerza porque hay una habilidad que literalmente es para que los ataques básicos que aumenten el daño se pondrán esa habilidad y solo le subirán la garra y el tema de los pares claro mierda siempre se me olvida el tema de que luego la la garra la retrocede mierda se está curando no te cures perro vale 171 guay no veis eso lo que se me olvida que hacía veis otra vez me lo pongo vale esto ya le queda poco me lo haré a la segunda no creo me queda muy muy poco vamos que lo tenemos joder con el vampiro este de mierda la toma por saco morciégalo no tiene segunda fase bueno casi mejor si esto es todo lo que ocurrió me piro de acá tenemos 8000 será suficiente para subir un nivelito más poción rápida has adquirido una poción rápida con la que te puedes equipar en el menú la última poción que había ahí pero no sé yo hasta qué punto son útiles porque con lo que te cuesta mejorar las primeras da como no sé qué querer mejorar las otras vale faltan 3 entonces para qué me pone aquí que puedo mejorar las pociones ah igual que puedo mejorar otras que no quiero vale esto qué es convierte la energía infecta en salud ostras esto puede estar guapo como arma secundaria a ver si puede equipar en I anda mira si le doy a la flecha de abajo puedo cambiar el arma secundaria o sea que podría curarme con esto y luego usar esto con achetadísimo ya soy god literalmente pero bueno todo esto lo vamos a probar en el siguiente episodio talentos ¿cuántos puntos de talento tengo? 0 pues nada yo creo que de habilidades estamos bien de nivel vamos a subir uno más por supuesto va a ser la garra de infección y luego ya vitalidad a ver si lo podemos dejar todo en 9 vale pues nada esto ha sido el episodio de hoy vamos a mirar las misiones para que veáis que hay misión secundaria de este jardín real que se puede hacer sí pero he visto el boss y el boss es una mierda es bastante lamentable y cutre así que vamos a pasar de estas misiones y vamos a pasar directamente a la fortaleza de Hermes que aquí sí que hay en las secundarias hay un boss bastante chulo y eso ya lo veremos en el siguiente episodio a ver si en el siguiente episodio voy a hacer las dos misiones tanto la principal de la fortaleza de Hermes como la secundaria que es donde está el boss entonces tendríamos un episodio con dos bosses vale así que lo voy a dejar por aquí déjate un like como siempre comparto el vídeo para llegar a más people porque somos un canal chiquito y de siempre hasta la próxima crux vamos a ver